Más de 800 matrículas han registrado los talleres socioculturales convocados por la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento Palaciego para el primer cuatrimestre del curso 2012-2013 y que se desarrollan tanto en el núcleo urbano como en las pedanías de Maribáñez y El Trobal. Se trata de los talleres de corte y confección, labores de artesanía, manualidades, ejercicio físico, restauración de muebles y pintura artística, que estarán impartidos de octubre a enero y de febrero a mayo por nueve monitoras en horario de mañana y tarde. Los talleres se están desarrollando en la Casa de la Cultura, excepto el de ejercicio físico, que se lleva a cabo en el Círculo Joven y en el pabellón municipal José Moral y el de restauración de muebles en el antiguo colegio Andrés Bernaldez, con un coste de 50 euros el cuatrimestre. Bueno, pues como sabéis, el pasado 1 de octubre comenzó los talleres que la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento organiza cada año y bueno, pues hoy en concreto estamos aquí visitando estos talleres para ver cómo han dado comienzos y sobre todo, pues en este caso, para recoger también las sugerencias y las propuestas que en muchas ocasiones nos hacen los propios alumnos. Este año, en concreto, con el primer periodo de matriculación, hemos tenido más de 800 matrículas. El taller que mayor número de matrículas ha recogido es el de pintura artística, en este en el que nos encontramos ahora mismo. Y bueno, como novedad, principalmente, hemos intentado unificar todos los talleres con el mismo número de horas. Tienen en total cuatro horas semanales y bueno, como a diferencia de otros años, pues hemos unificado todos los talleres con el mismo número de horas. Comentar que aunque estos talleres sean de ocio y tiempo libre, también sirven de apoyo en muchos casos, y así nos lo trasladan las monitoras, de apoyo individual de lo que es nuestra esfera psicosocial. Y en ello se entrenan, sobre todo, también las habilidades comunicativas y las habilidades sociales. Una vez finalizados los talleres, la Delegación de Igualdad realizará una exposición con una muestra de todos los trabajos realizados.